Welcome to the future No tener vergüenza pelea con un niño No pelea con alguien de tu tamaño Voy a divertirme con ellos Muy bien El duelo será el siguiente Será entre Black Gohan Bueno, solo Black Gohan Contra Piccolo Dios Y contra Gohan Super Saiyan Blue Roba 3 le pondré No Listo Bueno, lugar aleatorio O no sé A ver, voy a elegir acá Así que, vamos players No, este mod de Black Gohan Soy el guerrero legendario Que ha despertado por la ira Veamos que tan fuerte eres Ahí me digo Piccolo ¿Y ahora? ¿Por qué es un hijo de puta? ¡Hola, mi motelina! ¡No! ¡A ver si tu eres fuerte! ¡No! ¡Ahora mismo te eliminare! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! A ver, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Energía al máximo poder! Muy bien, quiere ser. No estés perdiendo el tiempo y pelea con todas las fuerzas que tengas. ¡A quién estoy! Toma. No, no me doy. No sabía. Miramos... ¡Uy! Casi... ¡No! No. 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 no puedo hacerle daño bueno, si le puedo hacer daño pero no puedo golpearlo bueno, ahora si no 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 Tener tí al máximo poder! El gran Saiyaman ha llegado para salvarnos. Bien, ahora solo queda esto, cojando la madre. A ver, no se puede ganar. Bien. A ver, toma. ¡Ajá! 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 Uy Y esta ganando No me gusta panazo No, tenias que arruinarlo Ok Caíste No, no Bueno, no le bajamos casi nada No, no te lo vuelvo, me veré Este será tu fin de... Ahora verás No, 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 no No, no, no Ok No 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 a ver si se le da bien bien no a ver toma ok ok ah 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 a ver ah muy raro el modo de Gohan pero bueno así que nada, espero que les haya gustado ya saben que pueden dejarme su like si les gustó 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 que son facebook y twitter suscribirse si es que aún no lo han hecho y para seguir viendo más mods así y nos vemos en el próximo video bye abone bye ah 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 no ¡Suscríbete!